Como parte del proceso electoral, autoridades del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, TSE, realizaron una conferencia de prensa para dar a conocer detalles del segundo simulacro para la transmisión de los resultados de las elecciones del próximo 28 de febrero, en la cual se utilizará un nuevo mecanismo tecnológico. ¿Por qué se utiliza este sistema? Primero, por seguridad. Segundo, porque ya es un sistema aislado de la data original, por lo tanto, nunca nos van a corromper la data original. Y tercero, porque tiene altas capacidades para recibir peticiones de información. Los magistrados del TSE aseguraron que se han reforzado los sistemas informáticos para evitar inconvenientes. Yo he puesto a una persona ahorita técnicamente capacitada, máster en tecnología, para que pueda garantizar que el proceso está yendo de la mejor forma. Además, se refirieron a las declaraciones del gobierno sobre un supuesto fraude de parte del ente colegiado y la utilización de un sistema no adecuado. Creo que se es injusto, no tiene lógica. Nosotros somos fiscalizados por la Junta de Vigilancia de los partidos políticos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la misma Fiscalía Electoral, las observaciones internacionales. Yo creo que como Tribunal Supremo Electoral estamos tranquilos y tampoco lamentamos este tipo de aseveraciones que se hacen. El simulacro fue realizado desde los 1.595 centros de votación que se encuentran en todo el país, habilitados para recibir a los votantes. Las autoridades del ente colegiado informaron que las fallas registradas en el nuevo sistema tecnológico no fueron significativas. Informó para la prensagrafica.com, Ricardo Grijalva.